hola y muy buenas a todos chicos soy plátano canario y bienvenidos a un nuevo vídeo de ruler o survival hoy chicos les traigo la nueva arma que han metido en el juego las gilas que lo que hace es levantarte del suelo instantáneamente sin tener que esperar ese tiempo extra hasta que el compañero te levanto aquí lo vamos a ver me estoy quemando para que de lo que es decir que esta arma en solo no sirve para nada así que no la cojo solamente un duo o el squad o el fairy team ven ahí chicos me tiran al suelo y fíjense ahora el compañero de dispara y me levanta instantáneamente decir que ven esa barra parpadeando amarilla vale pues es el tiempo que tienes para curarte si tú es la ignora como estoy haciendo yo aquí ahora para probar fíjense lo que han pasado por ahí de verdad ignoramos no me quiero curar para ver qué pasa lo que pasa es que si no te curas pues vuelvas a caer vale entonces si no tienes curas para curarte lo mejor es que te levanten así como está levantando ahora porque porque si no vamos a estar otra vez en el suelo vale así que chicos ya saben si no tienes curas a manita la verdad que es una arma muy buena para levantar los compañeros a distancia más que nada aunque creo que la distancia son 200 metros o sea que tampoco nos pegamos arriba aquí vamos a ver otro ejemplo la compañera ahí se pone ahí recarga el arma y voy a disparar ahora ahí de pie vale y aquí tengo que curarme rápidamente de hecho creo que aquí no me dio tiempo a curarme y me volví a caer efectivamente me volví a caer porque no me dio tiempo a curarme vale por eso le digo que ten cuidado y chicos les voy a dejar con la partida que más o menos me quedaron 20 personas y lo verdad que estuvo bastante emocionante ahí yo tengo la m249 una por ocho ahí vemos que uno se mete detrás del árbol compañero le dispara por un lado y intento a ver si se asoma un poquito y efectivamente se asoma por el otro lado y lo reviento aunque él a mí también que me revienta casi porque tengo poquísima vida aquí pues le voy a coger sus botiquines porque yo no tenía cojo uno del siete uno de los grandes y fíjense arriba que ven un tuk tuk creo que es una camioneta y se bajan creo que eran tres o cuatro mínimo tres el mismo encima se me ve un poquillo bugeado aquel hombre saltando ahí un poco loco veo otro por ahí me encancho así suelto vale o sea más que nada le estoy bajando la vida pero no estoy matando a ninguno un poquito a este un poquito al otro ahí el compacho le tira uno le tira a este no no lo tiro le quito un montón de vida más que nada lo estamos debilitando ahí parece que está fuera yo lo doy para se me torna al dentro son cosas que pasan en el ruido chicos ahí tira uno ahí tira otro y ahí tira al otro y mueren los cuatro o sea eran cuatro el compañero tira uno y yo tiré a los otros tres y como era de esperar pues ahora me va a aspectear bueno aquí lo corté aquí gente pero bueno si me tuvieron aspecto eeeh aquí el compañero me dice que hay gente llena de gasolinera yo pasamos eeeh yo miro por cierto estoy hablando así digamos que después de haberlo grabado porque la grabación tenía el micro apagado vale aquí vemos la camioneta y eso para ir con la por favor por favor por favor la vida la vida la camioneta el paso de la compra de los que conseguimos quedar por paz los dos que están dentro a ver si hay algo por ahí parecía que no ella está muy acercándonos al final de la partida aquí el compañero escuchó la moto y una moto de la mesa escuchar ahora a los de también nos están escuchando no sale el icono, no sabemos de dónde viene la moto ahí el compañero, no sé si lo banean o se va vieron eso los que jugaron tras la actualización no se les escuchaba cuando le disparaban entonces era un poco loco porque te bajaba la vida y no te enterabas no te enterabas, así tenía silenciador, ni siquiera había el icono de las balas y simplemente venías tu vida bajando así que era un poco una locura, ya lo corrigieron con el parche pero bueno aquí el chico está dentro del árbol el compañero le tira un premio y creo que lo va a matar o tumbar, efectivamente que grande, que grande me voy a curar porque vamos, si no aquí morcillón dando órdenes hay otro ahí abajo no sabemos de dónde me dispara estaba en la valla, luego se movió porque tira por la parte de la derecha la verdad es que creo que nos veía a nosotros bugueados a través de eso porque disparaba pero nosotros no lo veíamos, o sea lo veíamos a veces detrás de la valla aquí yo me voy a curar para hacer full vida sin casco de nai, aquí me curo él está ahí, queda ese solo queda ese solo porque el otro está tumbado y quedaría ese de ahí ahí dispara pero como ustedes ven o como no ven yo tampoco lo veo el que está por ahí o sea se bugueaba o se veía como la mano miren eso así de decir más vieron que no se escuchaba la sangre ahí el gatito haciendo de la suya escucha gracias morcillón escucha apunta mira se ha ido para el edificio ahí dando sus órdenes dice que se va para el edificio debe ser que estaba expecteando a a Deadpool porque yo no lo veía no veía nada y además la zona estaba cerrando ahí ya muere el que estaba tumbado ahora sí que sí solamente queda uno la zona a él no le favorece rara vez no favorece a nosotros la verdad ahí sigue disparando haciendo sus ráfagas locas yo intento asomarme así un poco con miedo porque la verdad que las veces que me asomaba me reventaba ahí le lanzo un misil yo voy a ver dónde lo asombo ahí lo veo está detrás del muro le enchufo ahí ahora le digo al compañero que tiene un lanzamiento de misiles un cohete un pepino como dice por si yo le digo tíralo aquí tíralo aquí no estoy disparando todo de la caseta como hace caso pero tíralo aquí 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 para ver si le da ahí lo tira por otro lado pero bueno efectivamente al final lo acaba matando y estaba jodidísimo estaba fuera de zona ya y si se asomaba pues lo íbamos a reventar así que nada chicos espero que les haya gustado la partida en la nueva arma que han metido y nos vemos en el próximo vídeo chao chao